La verdad que sí, que hemos empezado con un tiro y más como las últimas temporadas, que el Calde no solía empezar tan bien como hasta ahora, pero bueno, cuando ganas tantos partidos, está más cerca de que pierdas y llegó el otro día, pero bueno, hay que seguir con la dinámica que tenemos, que creo que es la adecuada. Sí, la verdad que este año es muy buena plantilla, es una plantilla larga y con mucha calidad, yo creo que mucha más calidad que el año pasado y bueno, el otro día pues tuvimos un fallo en el 44, cometimos un penalti y a raíz de ahí ya te vas al vestuario un poco cabizbajo y nada más salir ya, te meten el segundo y el penalti y vas un poco en contra y bueno, como ya te he dicho, hay que seguir con la dinámica que llevábamos antes, que es la adecuada. Sí, la verdad que había alguna posibilidad, no había ningún otro equipo interesado, pero bueno, al final el ministro habló conmigo, él me dijo que contaba conmigo en la plantilla y bueno, decidí quedarme porque creo que se pueden hacer grandes cosas en este equipo este año. Sí, está claro que cuando ganan cinco partidos seguidos, que esto hoy en día en segunda división es muy difícil ganar cinco, bueno, el Cádiz lo ha hecho, el año pasado me hizo siete, creo seis, pero bueno, en este caso es una cosa muy difícil y bueno, nuestro primer objetivo es el domingo que viene, hay que ir paso a paso, como vamos haciendo este año, partido a partido y una vez consigas un partido vamos a ir al siguiente, no vamos a pensar ya en metas finales y más largas. Sí, está claro, y más ahora que no han tenido un inicio de liga como el nuestro, que están ahí con la duda, no saben muy bien a lo que juegan y bueno, están sobreviviendo, da balón parado, yo creo que es su baza, yo creo que los últimos cuatro goles, bueno, ayer metieron tres goles y los tres fueron a balón parado, yo creo que esa va a ser la baza fuerte de ellos y donde tenemos que estar fuertes nosotros. Sí, está claro, nosotros tenemos que aprovechar nuestras armas, yo creo que en Carranza somos un equipo fuerte, nosotros tenemos que pensar nuestras cosas, no en sus puntos débiles, sino en cómo somos nosotros las cosas que hacemos bien y fortalecerlas. Gracias. Gracias.